Buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Inicia Sol de la tarde, este inicio de semana. Saludamos a doña Consuelo Desprader, Dager de Ortiz. Hola, hola gente, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ok, hoy es lunes. Señores, si usted no ha sacado su bandera, vaya sacando su bandera. Sí, sí, lo pensé esta mañana. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera. Hay varios cantos a la bandera nacional. Sí, eso lo canta. Creo que, ve acá, se dio el acto este fin de semana o no se dio en la Plaza de la Bandera. Sí. Pero ¿y por qué eso lo hacen escondidos? Pues yo ni me enteré de eso. Escondidos en la Plaza de la Bandera. Pero como que le falta publicidad. Pero yo me di cuenta, yo supe que iba a haber un acto, pero jamás volví a ver ni un anuncio, ni un afiche. Ah, tú lo supiste porque tu papá tocó, imagínate. Imagínate. Y te voy a decir, eso es un acto sumamente importante en la antesala de la conmemoración de nuestro aniversario como patria. Ajá. Ciento setenta y cinco años. Estamos a veinticinco años de nuestro bicentenario. Es una fecha bonita. No debía celebrarse como tan pálidamente. Ciento setenta y cinco años de la dominicanidad. Señores, hoy cumpleaños. ¿Tú sabes quién es el cumpleaños hoy? Mella. Ay, sí. El Patricio. El Patricio. Ay, sí. Matías Ramón Mella. Cumpleaños hoy. Sí. Y el próximo nueve de marzo, Sánchez. Él murió en la pobreza. Sí. Él murió en la pobreza, enfermo. Luchando por la restauración. Y yo me siento también muy conmovida. Porque mi bisabuelo, San Julián de Pradel, era compañero de Mella. San Julián de Pradel. Es que usted viene de una familia de patriotas. No, de ningún patriota. Pero era lo que pasa. Que él era platero. Platero, mi bisabuelo. Si tú vas a La Vega, ahí en el río Camú, a los veganos, manito de Pradel, todos. Había una poza muy honda que nosotros cuando éramos muchachos que íbamos a pasarnos la vacación en La Vega. Porque antes no había Disney World ni nada de esa pendeja en aquella época. Ya tú sabes. Ya en la prehistoria, ¿verdad? Y lo que hacíamos era irnos a los pueblos donde nuestras familias. Y desde que llegaban esas vacaciones, tenía yo mi maletica hecha para irme para La Vega, donde Papá Luis y Mamá Lola. Una casa que queda después del puente y bajábamos al río a la poza de San Julián. Que era un disimero. No se bañen en la poza de San Julián. Quiere decir que son tantos recuerdos bellísimos que tiene uno. Que yo creo que por eso es que yo quiero tanto mi país. Sinceramente. Pues me alegro mucho que nosotros vayamos a hacer, vamos a hacer un programa, Lea, ya lo estamos diciendo. El viernes, desde el Parque Independencia, Ángel. Ah, muy bien, excelente. El viernes, sol de la tarde, va para el Parque Independencia. Ahí inicia entonces nuestra celebración de aniversario. Que casi coincide con la patria también, ¿eh? Así mismo. Desde el Parque Independencia. Y vamos a tener contacto con ustedes, con los carros públicos, con la guagua, con la gente a pie, con el que quiera llegar. Vamos a estar ahí, sol de la tarde, porque se paga con nosotros. Y el viernes 8 nos vamos a la frontera entonces. El viernes 8. Diache, qué bueno. De punta a punta, qué bueno, qué bueno, qué bueno. De kilómetro cero a la frontera. Muy bien. Bueno, entonces, Ángel, ya tenemos ministro. Tenemos ministro de Educación. Hablan muy bien de ese muchacho. No, no, un historial extraordinario. Santiago tiene que estar emocionado, porque es un muchacho que uno lo vio crecer, desarrollarse, prepararse, formarse. Es uno de los principales dirigentes, fundadores del PLD en Santiago. Muy vinculado a Danilo históricamente. Sí. Un tipo con una honestidad probada. Porque no es que él es un improvisado. Ya él fue viceministro de Educación. Sí. Él estaba al frente de Promese. Fue director administrativo de la Cámara de Diputados por 6 o 7 años. O sea, tiene una experiencia en la parte administrativa que no se improvisa. Lea. Que no hay improvisación ahí. No hay lugar a la improvisación. No hay lugar a la improvisación. Muy buena selección del presidente Danilo Medina. Pedro Jiménez dio la primicia en este espacio el pasado jueves. De que era él el candidato con mayor potencialidad. La verdad es que nadie había pensado en él hasta que Pedro lo manifestó aquí. Parece que las fuentes de Pedro son muy buenas. Muy certeras. Parece ser. Qué bueno. Entonces, ahí mismo, la cancelación de Franklin, Almeida, dice Franklin, gracias por cancelarme, señor presidente, porque ahora es que voy a tener más tiempo para dedicárselo a Leonel. Pero pudiste haber renunciado antes, Franklin, para que tuvieras más tiempo. Claro, pero además... Porque no renunciaste antes. Le nombran a Roberto en un puesto que es una botella. Como me dijo alguien esta mañana, no es ni siquiera una botella, es un tinaco. No, yo no lo creo tampoco. ¿Y qué es ese puesto? Asesorar al presidente en materia de seguridad. No, hombre. Pero, 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 ¿qué sabe? ¿Qué sabía Franklin de eso? ¿Qué es Bullton? ¿Y qué sabe Roberto de eso? No es por nada, porque está bien, Roberto, ok. Pero, esos son dos, dos tinacos. No, no digan eso, porque usted no sabe si, si el mismo, el mismo Franklin era honorífico, o si Roberto, o si Roberto, o si Roberto Sanchedo, lo va a hacer, lo va a hacer de manera honorífica. ¿Y qué honorífico? Pero, en el caso... Oye, ¿y qué honorífico? Pero, en el caso del cargo, yo lo apruebo, que exista el cargo. Pero que ponga una gente que sepa de eso ahí. Lo que a mí me luce, que la gente de Lionel, la gente de Lionel no deben, esto es lo que me inspiró el Twitter del amigo Franklin. Franklin. La gente de Lionel no deben criticar la situación de inseguridad y de pocas políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, porque el asesor del Poder Ejecutivo era Franklin Almeida. Pero, además, además... A ello le cae la pata. La parte más importante de la política pública en materia de seguridad es la parte migratoria. Y Franklin estaba con Lionel cuando duró siete años el reglamento de migración. Franklin, tú lo tenías engavetado, porque Lionel te mandó a engavetarlo. Él, y tú eras el ministro de Interior y Policía, engavetaste el reglamento de migración. Tú y Lionel lo engavetaron. ¿Qué es lo que está hablando, pendejado? Roberto, no acepte ese cargo, eso es un tinaco, eso no es una botella. No, que lo acepte, pero que no reciba dinero, porque Roberto no necesita... Roberto no necesita eso. Oye, aquí decía que hay ñeñe. No, porque estamos pensando con el morbo y la cosa, pero ese no es el... No es ningún morbo, eso no es ningún morbo. Él podría hacer un buen aporte de bien ahí. Él no va a hacer ninguno, hombre, déjame. Es más, ¿cómo dices tú mismo? Yo no sé si lo va a hacer. ¿Cómo dices tú mismo? Anátalo ahí, grábamelo. Yo no sé si lo va a hacer. Yo estoy diciendo, podría hacer un buen trabajo de bien ahí. Esos son puestos de, ya tú sabes. Pero es que él no lo necesita, no tiene sentido esto. No, es verdad, a veces yo no sé cómo es. Soberto no necesita 175 mil pesos. ¿Dónde ven acá? No, ¿a qué? ¿Pero qué son eso? Dime. Es el salario. Dame el favor. Entonces dime por eso. Ahora, allí hay un mensaje político muy claro que sí. Ahora sí. Es importante. Si tú me hablas del mensaje político. Él está diciéndole al país. El mensaje político este voy a sacar. Él está diciéndole al país, primero, Frank, Danilo le está diciendo al país, mira, para los que me adversan, esta es la consecuencia. Y no, ni tanto. Es una gente como Franklin. Que ha sido irrespetuoso. Y lo que ha hecho es que ha sido irrespetuoso. Con Danilo y con otros funcionarios del gobierno. Ha sido muy irrespetuoso. Así es. Y él lo sabe. Le ha hecho muy flaco servicio a Leonel. A Leonel Fernández. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. El otro mensaje es que un hombre como Roberto, que se conocía como un parte del equipo de Leonel, se confirma que no está de ese lado. Eso sí. Tú me estás entendiendo. O a lo mejor está de ese lado de una manera diferente. Vamos a suponer. Es posible. Sin la beligerancia y la torsudez. Bueno, si está de aquel lado, entonces Danilo está dando un mensaje muy claro todavía. No, yo apoyo que ustedes hagan oposición desde allá, pero no con esta característica de este amigo. Porque lo de Franklin, mira que lo queremos mucho y todo eso, pero así no, eso se pasa. Así es. Yo creo que él se pasa. Bueno, señores, tenemos esto. Está la situación de Venezuela. Yo, sinceramente, no sé qué va a pasar. Yo un poquito más tarde voy a referirme a eso. Yo quiero ver cuál es la conclusión de la reunión del grupo de Lima. Hasta ahora dice Pence. Tú sabes que Pence está allá también. Sí, estaba programado su presencia. Le estamos dando, yo vengo a traer el mensaje del presidente Trump, 100% lo respaldamos. Pero, 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 ya hay que ir un poco más allá. Lo que pasa es que ya ahí se requebraja la gente que está apoyando a Guaidó. Porque ya dice España, por ejemplo, intervención no. Perú, Perú, intervención no. El otro, intervención no. ¿Tú entiendes? E indudablemente, de acuerdo a un análisis que yo oí de la televisión colombiana, no se ha resquebrajado el ejército de Maduro. No, porque es insignificante. 100, 100 y pico de militares que dieron el paso no es significativo dentro de 30 mil efectivos, 40 mil, 70 mil efectivos que deba tener ese ejército. Exacto. No es verdad. Quiere decir que si eso está así, acuérdate que el 65 aquí, en la rotura, fue militar. Claro. Porque es que ahí es que están lanzando. Pero va a llegar, ese punto tiene que llegar, doña. Puede que llegue, pero, pero. Y no tarda mucho en llegar. ¿Tú crees? Porque, eh. Bueno. Pero el caso que hasta ahora mismo, Guaidó dice, bueno, Guaidó descarta posibilidad de guerra en Venezuela, porque la paz debe prevalecer, pero a mí me da la impresión que ahí sí puede haber. No va a presentarse una situación. Una situación de guerra civil. Lo que se vivió este fin de semana, quienes tuvimos la oportunidad, yo di seguimiento minuto a minuto a lo que estaba pasando allí. No sé por qué me impactó tanto. Ay sí, todos lo vimos. Me absorbió todo el sábado. Todos lo vimos, todos lo vimos. El día entero dar seguimiento a esto. Sí. Donde quiera que estaba, hasta en escenarios públicos, le di seguimiento a esta situación, aunque a la gente le molestara que no tuviera el teléfono en alto. Yo sí lo vi. Pero, pero, es necesario una reacción un poquito más fuerte. Yo pensé, doña Consuelo, que a esta altura de juego, pues yo nunca me hice las expectativas de que esa ayuda pasaría impunemente. No, no, no. A eso iba de pasar, tenía que pasar una desgracia. Y no pasó, no pasó la ayuda. Ahora bien, hay acciones que los estados deben tener ya programadas. Yo pienso que la entidad de derechos humanos de la ONU tiene que comenzar a pensar en fabricarle un expediente, en construirle un expediente a Maduro y a este grupo, y que sea sancionado, y que pueda expedirse una orden de captura internacional. Porque de otra forma, como usted dice, si se va a hacer un ejercicio de intervención, va a contar con pocos apoyos. Con muy pocos apoyos. Te puede contar con el apoyo de Colombia, de Brasil y de Estados Unidos, pero no va a pasar de ahí. Como país, nosotros mismos hemos llamado al diálogo y a las elecciones, pero no con la intervención. O sea, esa ha sido la posición del país, porque es un principio constitucional. Muy bien por la constitución. No intervencionista, sí, muy bien hecho. Bueno, el caso viene a ser que hace apenas una hora, dice la prensa, Mike Pence, el vicepresidente norteamericano, dice, el que amenace a Colombia, se las verá con Estados Unidos. Que tienen una base, Estados Unidos tiene una base ahí en Colombia. Durante la reunión del Grupo de Lima en Bogotá, Mike Pence advirtió que si alguien amenaza a Colombia por su defensa de la democracia en Venezuela, enfrentará la determinación de los Estados Unidos. Pero, indudablemente... Esa reunión, Doña, es una clara... O sea, estaba programada la reunión de los aliados de Perú, este grupo de... El Grupo de Lima. En apoyo... Que surgió en el 2017, eh. Para que... Tiene mucho tiempo. Exacto, es en el 2017 que surgió. Ahora hay una fortaleza con algunos partidos de derecha que llegaron al grupo. Eh... Pero me luce que era un aviso de que se percibía que podía fracasar, frustrarse la entrada de la ayuda. Y que como respuesta... Es un triunfo moral. Porque Guaidó llegó al sitio... Usted dice que es un triunfo moral. Moral. Pero fue... Pero... Frustrada. 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 Y lo que nosotros decíamos... Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? Porque está autovalorándose y dándose el bombo de un triunfo el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro está feliz. Y no lo pueden celebrar porque realmente puede validarse como un triunfo desde su óptica. Claro, claro, claro. Ahora, tiene que haber una respuesta de mayor contundencia, lejos de la chercha esta de las reuniones del Grupo de Lima. Un incendio grandísimo en la fábrica de plástico de Jaina. Ya está controlado. Pero el señor Rudy Abreu dijo, los bomberos llegaron tarde. ¿Y por qué? ¿Y es verdad? Yo no sé. Sería bueno no saber por qué. Pero los bomberos estaban ahí mismos. Estaban ahí mismos, no sé. Dice que eso era terrible. La señora... Míralo, 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 míralo. Gracias a Dios, hasta ahora dice el señor Abreu que no hubo víctimas. Ni tampoco que afectó a los vecinos. Aquel monstruo de incendio. Y que puede haber sido una falla eléctrica. Señores, controlen tú esa vaina. ¡Vámonos con ustedes, periodismo ciudadano! ¿Usted cree que Franklin hizo bien en mandarles ese tweet al presidente? Gracias, presidente, por cancelarme. ¿Y por qué no renunciaste antes o en soquete? ¡Vámonos! Comunícate 809-540-165 1-809-200-165 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-165 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Sano con ustedes Buenas tardes, adelante, Sol de la tarde Buenas tardes, doña Consuelo Ángel Hola Adelante Te tengo una preguntita Tu pana Felipe Sí, sí, cómo no, Felipe, adelante Doña Consuelo Déjeme decir dos cosas, no me cortes Oye, otro Sí, de Felipe Lo primero, Citrón es tan humanitario y quiere mandar tantas ayudas allá a Venezuela ¿Por qué no le manda un viajecito a Haití para que nos ayude con esa cuestión? Es otro tema, no junte la gimnasia con la magnesia Está bien Lo que pasa es que es un poco de ayuda Va juntando la gimnasia con la magnesia, tú, hombre Otra cosa, otra cosa El control de los fuegos artificiales ¿Verdad que eso es de seguridad nacional? No, de interior y policía El control de la bala pedida, eso es seguridad nacional Tú eres que sabe, Felipe, no pregunte, da tu oposición, sigue Sigue, Felipe, qué mal, que tengo llamada Y llevarle una asistencia de 750 mil pesos a los familiares de los policías muertos Eso es seguridad nacional Tú eres que sabe, Felipe, tú eres que sabe A mí no me llames para preguntarme, tú da tu opinión Porque si no, entonces me vas a tumbar el programa Buenas tardes Bueno, es muy bueno cobrar con los cuartos del pueblo Ajá ¿Por qué no renunció antes? Y otra cosita Ay, yo no sé, ay, tú Otra cosita Dímelo Señores, en el país hay una semidictadura Una periodista, por decir dos verdades En una emisora la sacaron Hay una semidictadura en el país Ajá Ah, bueno Ah, bueno Entonces, patrón Porque tú te crees, el periodismo aquí está siendo muy irresponsable Por Dios, hermano Aquí lo que hay es un periodismo de, no de investigación, como dicen los muchachos Es de extorsión y chantaje De extorsión y chantaje No me venga con vaina Pero venga calma, hombre Aquí se cree que decir por estos micrófonos No se preste a eso Todo lo que te dé la gana Ya está bien Buen soquete Dímelo Aquí hay un grupo de gente escupiendo micrófonos que esto da vergüenza Así mismo, eh Buenas Buenas tardes Ajá Pero la ley hay que respetarla Y si la ley hay que respetarla España necesita que nosotros como nuestro representante Respecte la ley Para un mejor maldazo del país A mí buena tarde Buenas tardes, buenas Buenas tardes La verdad que yo no te entendí ¿Cómo está usted? ¿No entendiste? Eh, yo sé por dónde él va, pero no lo entendí Como que medio no te entendimos Como que tú le dijiste como medio escondido todo Sí Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo está usted? Yo no lo entendí Yo me quedé como esperando que era lo que... ¿Para dónde iba? ¿Para dónde fue que tú fuiste, muchacho? Dime Hola, Merán Sí, adelante, Merán Que yo creo que hay que tener cuidado Cuando usted da ciertas informaciones Que si usted no tiene la prueba Como pasó con esa periodista No, 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 a mí ya no me hablen más de esa periodista Aquí cada cual hace lo que cree que tiene que hacer Nosotros no nos gusta ni juzgar ni no juzgar Cada cual, ya nosotros dijimos lo que pensamos Cada cual, ni le voy a dar importancia Escúchame, dime Santiago, dime Al patrón que a Raúl Martínez se lo llevan también Y del grupo de Leonel Es que hay varios mensajes En ese decreto hay muchos mensajes ¿A quién se llevaron? Yo me lo voy a leer ¿Quién es, dice él? Raúl Martínez ¿Quién es Raúl Martínez? Un dirigente del leonelismo en Santiago ¿Y dónde estaba? Parece que estaba en una posición secundaria también Ah, bueno Había sido fiscal de Santiago Muy buen joven Buenas tardes Buenas tardes, Gonzalo Buenas tardes, patrón Hola Dani de Brooklyn, New York Dani, ¿cómo estás? Adelante Ya usted ve Dime una noticia ¿Cambiaron a Silvio? No, le pusieron una a su directora Pero debieron verlo cambiado, sí ¿A quién? Ay, sí Haciendo dudas en Santiago Eso da pena Eso da pena Ese agua dulce Y ese fuego Sí Eso da pena O está abandonado Ahí tiene que ir Pero él aspira Él sale en la fotografía Que a él le aspira algo ¿Qué es lo que a él le aspira? Él siempre aspiraba a diputado Ahora va a aspirar a síndico A síndico A síndico Él le aspira a síndico Pues no voten por él ¿Y quién va a votar por él? Por una persona Su magnífica Voten a nosotros Su magnífica Con el agua Al señor Yo lo alejé bien lejos Y lo ha hecho a Maduro Él ha hecho Yo no sé el trabajo que ha hecho Yo lo que digo Yo no sé si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal Pero ya está bueno decirlo Ya está bueno decirlo Lárgate de ahí también Lárgate de ahí Es que Danilo Tú sabes lo que es Yo no entiendo Bueno Estos peledeístas Yo no entiendo Ay, 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 ay Oye y repiten la misma gente Y la misma cosa Y lo mismo Y lo Vamos Buenas tardes Silvio Lárgate de ahí también Que te dicen Desde el Brooklyn Que te vayas Yo no te conozco No sé Pero te están diciendo Que te vayas Buenas tardes Buenas tardes Adelante Ay, perdone Buenas tardes Buenas tardes Bien, gracias Adelante Una preguntita ¿Usted cree que si usted Tiene una empleada en su casa ¿Cómo? ¿Cómo? Si usted tiene una empleada En su casa Ajá Y se come el filete Mucho cocafón Y no hace nada ¿Usted no le hace cela? Oh, pero claro ¿Y quién era Que se comía el filete En el gobierno? Aquí es que tú Se lo estás diciendo Se andió huyendo Ángel Yo creo que se andió huyendo Buenas Ya Nos vamos Boletín Y ahora Un boletín De la gran cadena Comercial